Muchísimas gracias por continuar con nosotros y platicamos con Jessy Medelés que nos cuenta cómo fue su experiencia de abrirle el concierto a Ana Bárbara. Veamos. Fue una experiencia maravillosa. Yo la miré en la red de Texas y la voz que tiene estaba wow. Y siempre dije quiero abrir como para Ana Bárbara, para Ivy Queen y gracias a Dios que fueron los primeros dos que abrí para ellos. Jessy nos habla un poco del género musical al cual él está enfocando sus canciones. El tipo de música es mexicano, mixeado con indio, porque mi productor es indio. Y lo que hicimos es una colaboración de Indian Fusion con Latin. También nos platica qué era lo que hacía antes de ser cantante. Yo desde niño trabajé en la labor, en el asadón, el melón, el algodón, la cebolla. Me crié en las calles, mi papá y mi mamá. Ellos son buena gente, pero se casaron bien niños. So, ellos no subieron como tener un buen hogar. Bueno, le deseamos mucha suerte a Jessy con su nuevo tema titulado Sucia. Regreso con ustedes al estudio, muchachos. Gracias, Diana. Y vamos con una noticia muy triste. Resulta ser que la actriz Margarita Graglia, te acuerdas de ella, hermosísima. Gracias, Diana.